como estamos midiendo, se está midiendo en la calle una nueva encuesta atención señor director, póngame en pantalla lo nuevo atención señor director, despierte, mírelo ahí, ahí está el rechazo, eso es rechazo Leonel Fernández tiene un 65% de rechazo ¿por cuál de los siguientes candidatos presidenciales usted no votaría? Leonel Fernández 65% Luis Abinader 45% y Abel Martínez un 9% eso es Consulting Research Group y es algo lógico, es algo lógico porque los dos gobernaron ya han metido la pata ¿por cuál de los siguientes candidatos presidenciales votaría usted en las elecciones del 2024? Abel Martínez 33.7% Luis Abinader 37.4% Leonel un 12, un 13 y no sabe 15.7 Leonel Fernández con un 13 ese es el número, oiga me le pusieron como 3 puntos de más a Leonel ahí Leonel no pasa de un 10 Leonel no pasa de un 10 hermano, hermano, Leonel no pasa de un 10 Leonel es un líder que ha sido presidente en varias ocasiones y oiga eso que no llega a un 17, yo estoy de acuerdo mire, es el voto duro histórico del PRM póngame esa última el voto duro histórico del PRD-PRM ha sido un 35% esa es la realidad esa ha sido la realidad esa es la encuesta sin el candidato exactamente eso estamos claros eso es partido míralo ahí como confirmamos lo que nosotros hemos dicho aquí siempre el PRM no pasa de un 35 a un 36% nunca ha pasado de ahí puede llegar un 38% el PLD tiene un 37.4% le dieron poco el PLD como partido siempre ha andado rondando 38, 39% como partido por eso creo en esa medición ¿por qué te voy a decir eso? y mire que no soy santo que no ando tomándole pueblo a PLDistas porque yo no quiero dar más gobierno pero les voy a decir una cosa el PLD el PLD si usted se pone a buscar el 40% de la abstención en las elecciones pasadas de cantidad de PLDistas pensantes que entendió que Gonzalo no era el candidato y no votó por él que no lo representaba si usted suma eso ahora mismo usted va a ver que el PLD se mete a esos porcentajes yo no sé cuál es esa encuesta está complicado el escenario atención está complicado el escenario de primera vuelta en República Dominicana y hay que decirle es que son casi 3 millones que hay que sacar y les voy a decir una cosa ahí están los candidatos ¿cuál es el partido de su preferencia de cara a las elecciones en el 2024? dice el partido reformista 1 1% PRD 1.9% PRM 35.8% y 37.4% pero ¿dónde está la de los candidatos? déjame ver los candidatos señor director Abel Martínez tiene a ver cómo está la imagen de cada uno de ellos Abel Martínez tiene un 33.7% Luis Abinader 37.4% y tiene Leónel Fernández 13.2% pero póngase la gráfica señor director donde están los candidatos a la presidencia donde está Luis Abinader la que dice la anterior no no la anterior que usted puso la anterior pase la hoja ahí es si Luis Abinader 37.4% y Abel Martínez 33.7% Leonel Fernández 13.2% no sabe 15.7% es un 16% y hay que saber que a Luis Abinader después del proyecto de ley que introdujo se revaló bastante si si bajó Luis hace rato que viene bajando y no se lo estoy diciendo a los PRM para que vengan a llamar a uno y a decir hablarle disparate y pluma de burro que uno no va a coger esa vaina ustedes saben mejor que nosotros las encuestas que ustedes tienen internas ellos la manejan por eso no la publican no 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 el PRM no publica una sola encuesta es que no la publica oye dile al PRM que publique de las encuestas que hacen constantemente dentro del palacio ellos tú sabes lo que utilizan la que publican otros la hacen virales a través a través de Vox para que usted lo sepa en redes sociales pero vamos a ver en que va a parar esto está complicado las elecciones del año que viene no hay primera vuelta queda mucho tiempo todavía vamos a la segunda vuelta